¡Hola amigos de Sede Colecciones! Espero que estén muy bien. El día de hoy fui a Cinepolis y ahí sí tuve la suerte de encontrar esta promocional de Ant-Man and the Wasp que la verdad se ve muy chido, me gusta. Aquí abajo vemos las especificaciones del termo y me gusta mucho cómo se ve aquí Ant-Man cargando este panal gigante. De hecho es tan fuerte que lo está levantando sin tocar este gigantesco panal. ¿Lo pueden notar? Es tan pequeño que se puede notar cómo los protones se repelen a sí mismos. Aquí podemos ver el logotipo en inglés y en español, solo en cines. De este lado tiene el logotipo de Cinepolis y la tapa es completamente metálica. En donde viene aquí el logotipo de PIN. Realmente esto es metálico y de hecho me gusta cómo brilla aquí. Lo único malo es que no viene con popote incluido, pero aún así se ve muy bonito, se ve muy bien hecho. Aquí de este lado tenemos a la avispa que no se ve nada mal, está muy chido el diseño. Y amigos, esta es la primera vez que consigo un promocional relacionado con Marvel en un cine. Y en serio amigos, esto lo veo como un logro. Pero bueno, vamos a ver si también se puede quitar esto. O está pegado. Está pegado amigos. El tipo de plástico que tiene es un plástico grueso. De estos que si se te cae de un lugar muy alto, puede llegar a estrellarse. Y si sucede esto, pues solamente te va a quedar la figura de recuerdos. Te va a quedar este vaso solo y el Antman así como si cargara nada más puro aire. Pero espero que no nos pase, que no se nos caiga. Así que hay que cuidarlo muy bien. Y el diseño del Antman, en serio, en serio, está muy bien hecho. Me gusta como se ven los detalles. Al menos... Y bueno amigos, no nada más me vendieron este Terremoto. También me vendieron este vaso 3D. Esta parte de aquí, aunque no se aprecia mucho con la cámara, se ve como de fondo. Aquí se ve pues resaltado hacia el frente. Y aquí tenemos a Antman, pequeñito. Atrás de la avispa. Como un gran equipo. Y se ve muy bonito. La de Cinepolis me dijo que existían dos diseños diferentes. También tenían llaveros, pero no los completé. Al menos conseguí estos y así estoy muy bien. El precio de este termo está en $159 pesos. Y el precio de este vaso está a $25 pesos. Y bueno amigos, estos son los promocionales que conseguí de Antman and the Wasp en Cinepolis. Díganme en la caja de comentarios si solamente conseguirán el puro termo. O también conseguirán el termo y los dos vasos para tener la colección completa. Y nada más amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete!